De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado. Las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el proyecto de ley que decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías 2021-2022 por un valor de 17.3 billones de pesos. Recursos que, de acuerdo con la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, serán claves para fomentar el desarrollo de las regiones. Gracias a la decisión de este Congreso de reducir el ahorro que se tenía, que el Gobierno Nacional, como otros gobiernos, habían tratado de cuidar mucho estos recursos. De ahorro cercano a 4.5 billones va a haber un desahorro que va a ayudar a que haya más recursos para municipios y departamentos que permitan la reactivación económica. Para La Paz, se aprobó presupuesto por 4.42 billones de pesos. El senador liberal, Mauricio Gómez Amín, del grupo de ponentes del proyecto, resaltó que este prioriza la inversión en municipios con necesidades básicas insatisfechas, así como el aumento de recursos para los departamentos productores. En los departamentos productores se duplicaron las regalías del 10% al 20%. En los municipios productores las regalías pasaron del 10% al 25%. Se ratificó el Fondo de Inversión Regional, ojo, para las regiones con el 34%. Por su parte, Aida Avella, congresista de la lista de la decencia, consideró fundamental que en medio del debate de regalías se tenga en cuenta la generación de empleos. ¿Por qué si hay inversiones no pensamos en la industria para crear trabajo? Por ejemplo, en la costa caribe, ¿por qué? Y vengo insistiendo desde que llegué al Congreso, este es un país que vive de espaldas al mar. ¿Por qué buena parte de esas regalías no pasan precisamente para inversiones en industria? Porque pudiéramos estar pensando en la flota pesquera, en la flota mercante de este país, para que haya mucho más trabajo. De esta manera, el proyecto del Sistema General de Regalías 2021-2022 pasará a segundo debate en Senado y Cámara de Representantes. En Podcast Voces del Senado, Laura Gómez. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado.